...con la audiencia de Vuelta y Media. Si activás, seguro vivís algo increíble para contar. Que hoy te acerca, quisiera estar en tus zapatillas. Que hoy, innová con tu calzado. Ahora, en Vuelta y Media. Quisiera estar en tus zapatillas, nos contás esa historia, ese momento único en el que dijiste, hoy todo el mundo quisiera estar, ¿dónde estoy yo? Son dos participantes, vamos a elegir la mejor historia. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? ¿Hola? ¿Sí, quién habla? Valeria. Bienvenida, Valeria. ¿Cuántos años y a qué te...? ¿Cómo te ganás la vida, Valeria? Soy violinista, tengo 39 años. Pará, pará, Valeria. Vos sos una súper dotada, dejaste de joder. Sabés tocar el violín, hermana, ¿cómo hacés? Y no hacerlo chillar, ya es un montón. Sí, pasás un palo por algo que se parece a una guitarra, unas cuerdas, y lo hacés sonar bien. No te agarra tortícoli. Sí, es increíble. ¿Cómo fue, Valeria? ¿Cómo? ¿Cómo fue que aprendiste a tocar el violín? ¿Cómo puede ser? Bueno, es laburo. Es como, no sé, hay que darle todos los días. Bueno, no, y soy violinista, y soy profesora en conservatorio, y en penal. Y bueno, y a eso me dedico, a tocar y a enseñar. Mirá, ¿y dónde tocas? Tengo varios proyectos. Tengo un dúo de tango, con un bandero en elista, tengo una banda que se llama La Fonferria, el Capitán, en una orquesta que yo me acuerdo desde el Plata, de paso voy a nombrarla. No, muy bien, muy bien, muy bien. Es tan difícil para un músico llegar a un medio como lo sé, que de paso voy nombrando, ¿viste? Sí, si fuera por Pablo, por mí invitaríamos, pero Julieta siempre dice, invitemos giteros nada más, gente que haga estribillo, porque siempre nos dice eso, Juli, y la que manda es ella. No, mentira, Valeria. Valeria. Pero bueno, tengo un enserio increíble para contarles. Pará, ahora vamos a ir a eso, pará, ahora vamos a ir a eso. Vos decís que si un día venís, Valeria, con el violín, ¿nos podés enseñar en 10 minutos a sacar algo en el violín o es imposible? El COVID. Ah, por el COVID no podemos... Bueno, quizás ponele a sacar un sonido, a que suene una cuerda bien. No, es imposible. Y que estás poniendo algún dedo. Es imposible, que toque ella, que toque ella. Sí, venís y tocás vos el violín, si querés. Ahora te quedás hablando con producción. Yo te puedo acompañar con el piano, escuchá, vale, escuchá. Escúchame, ¿podés le hables subido un poco? Porque no lo escucho muy bien. No, suena así el piano, no es que lo escuchás muy bien. Es la mejor versión, de hecho la está mejorando. Ojo con que invitar a músicos, músicas, como en el caso Valeria, que vengan a improvisar sobre tu base. Puede ser. Tenés que romperla, tenés que hacer de eso algo digno. Valeria Fit Weinreich, bien. Bueno, vale, ¿y qué día quisimos estar en tus zapatillas? Tus zapatillas. Bueno, me llamaron un día a la mañana, tipo a las 12 de la mañana, me dicen, che, ¿querés tocar con Coldplay hoy en unas horas? No, con Chris Marin. Sí, che, Fabin. ¿Quién te llamó? Yo dije... ¿Quién te llamó? Una chica, una chica de una productora, de parte de una productora me llamaron. Y viste como es como, bueno, es medio tipo decir sí, o si no, en dos minutos ya no te llamás más. Claro. Y dije, sí, obvio, ¿qué le iba a decir? Que no. ¿Y qué querían que toques? ¿Qué tema tocaste? ¿Eh? ¿Qué tema tocaste de Coldplay? Bueno, ese era el tema, que no había, no, me dijeron, ¿querés o no? Bueno, ¿qué tema es? Le digo, yo como para saber un poco de qué se trataba. Y me dice, no, este, no, es inédito, así que tenés que decir que sí o que no. Claro. Lo van a mostrar los chicos ahí y me dicen. Uh. Bueno. Y sí, le decís que sí. Y fui. Claro, muy bien. ¿Y qué tema fue? Y bueno, fui, llegué, llegamos tarde, llegamos tarde, nos estaban esperando todos, ahí los cuatro, en el escenario para probar sonido, porque llegamos tarde, pues nos perdimos en La Plata. Nos buscó la policía, nos acompañó la policía hasta llegar, porque llegábamos tarde. Este, y bueno, y ahí nos dicen, hola, ¿qué tal? ¿Qué es Martín? 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 Bueno, el tema es tal, medio que nos mostrán, pero probamos sonido primero. Y bueno, a la tarde, bueno, en 40 minutos nos vemos en la sala. Y ahí estuvimos ensayando el tema, que era bastante fácil igual, por suerte. Porque, y bueno, nos mostraron el tema y ahí, bueno, surgió algo y bueno, medio que compusimos los arreglos, digamos, con ellos ahí. Y tocamos ese día a la noche y el otro día también. ¡Qué es Martín! Muy bueno. Hacen una fiesta. Espectacular. Y tocaste ahí para... Una fiesta. ¿Cómo? Una fiesta. Ah, fue una fiesta. No literal. Claro. Espectacular. Literal, sí, estuvo buenísimo. Claro. Un flash. Qué bueno. Cuenta mil personas había en el concierto. ¿Y te gusta Coldplay o no, vale? Sinceramente. Sinceramente, eso, obviamente que es una banda que conozco, porque si no la conoce, pero no era que me llamaba la atención, era tipo... Yo soy de la generación de Radiohead más, ¿viste? Claro. Coldplay era como, está bien, está buena, punto. Bien. O sea, no sé, qué sé yo, me escucho, no sé, Coldplay era como, no sé, una banda de radio, ¿viste? Como, me parecía súper copado y todo, pero nunca le di mucha bola. Bueno, pero, tocaste con una banda número uno internacional, claro. Sí, impresionante, sí. Aparte era, era, digamos, lo, digamos, lo uno, lo uno a nivel de todo. Claro. Tenían ahí una sala de ensayo, que el tipo tenía un gimnasio montado para él. Mirá. Tenían una, de todos los community manes se le dieron como 10 en una sala, en una oficina que le habían armado. ¿Cómo estoy? Era, yo me metí en todos lados porque quería ver, porque era como, bueno, la primera mundial, no creo que sí otra vez. Sí, para mí es normal, pero está bien. Sí, sí. Qué bueno, buena historia, ¿eh? ¿Para ustedes es normal? Para mí es normal, yo, viste, yo cuando hago teatro, o estoy ahora grabando la serie, llego y tengo mi gimnasio ahí. Solo pide uvas chinches. Claro, me imagino. Mis nueve comunidades. Ah, es un sifón que pide ser. Ah, es un sifón. Y una figacita de manteca. Carol, ¿y simpático Chris Marvin y los muchachos? Re, Chris Marvin es re simpático. Sí. Re simpático, re buena onda, súper humilde. Qué bueno. Y bueno, y compañero, aparte, viste, como musical. Qué bien. O sea, como, bueno, o sea, nada, estamos ahí los cuatro, los seis, total. ¿Y te pagaron bien, Carol? Vale, ¿te pagaron bien? Eh, sí, me pagaron, la productora no me pagó bien, la que me llevó. Me pagó por día, no me pagó tan bien, porque aparte igual para mí eran como números muy exuberantes. Yo era como, uh, mirá cuánto plata, y al final mi amigo me decía, sos boluda vos, me decía. Sos hippie, ¿eh? Y después sí, después cuando, claro, después cuando me llamaron para el disco que me mandaron de Warner y todo, para Easy, ya me pagaron bien. Qué bueno, vale. Qué bueno joya, estuvo buenísimo. Y ahora, ¿qué banda te gustaría que te llame? El Indio Solari. El Indio, bueno. Y sí. Nos está escuchando, nos está escuchando. Siempre escucha el Indio. Bien. Indio. Ahí está. Y qué tema te gustaría tocar, ¿del Indio o de los redondos? Sí, 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 me encantaría hacer el solazo que hacen las trompetas ahora. ¿Lo sacás en violín? No muero. ¿Lo sacás en violín? Sí, pero no, 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 no lo saqué, no lo saqué. Bueno, cuando vengas a vuelta y media haces un recital de violín. Vamos a escuchar la otra historia, ¿vale? Va a estar difícil para el otro, ¿eh? Un beso en la frente, gracias. Bueno, bueno, vamos todavía. Gracias, muchas, muchas gracias por... Quedate escuchando. Siete y media de la tarde, 14.2, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Quisiera estar en tus zapatillas gracias a nuestros amigos de Kyoji. Valeria es violinista y la llamó Coldplay, del grupo Coldplay la llamaron y terminó tocando en el Estadio Único de La Plata. Vamos a ver la segunda historia. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola. Sí, ¿quién habla? Melina. Melina. Bienvenida, Melina. ¿Cuántos años y a qué te dedicas, Melu? Tengo 22 y estudio y trabajo con su papá. ¿Qué y qué? Que estudiás y que cuenten directamente, porque si no es una charla que no termina, ¿vá? Es como decir, tengo un nombre, tengo una edad, ¿no? Es que estoy nerviosa, por eso. Tranquila. Tranquila. Entiendo que para hablar conmigo debe ser claro. Sí, sí. Es que sí, los escucho todos los días cuando trabajo con mi mamá y nada. ¿De qué trabajas con tu mamá, Melu? Mis papás tienen comercios y, bueno, voy a darles una mano a ellos. ¿Qué venden? ¿Qué venden? No llegamos más. Una marca de cartera. Bien. Y va bárbaro, ¿no? Ey, ¿cómo se puede? Remando. En esta época, ¿cómo se puede? Bien. Pero igual, a la vez yo estudio, entonces, no es lo que me quiero dedicar. Tienes dos de Elisa Bandana. Sí, yo tengo ganas de, a una amiga le quiero regalar una cartera, así que... Que tiene que entrar unos lentes grandotes de afuera, eso. ¿Por qué? Unos lentes buenos, con una franelita. Después vemos. ¿Y qué estudias, Melu? Tractorado público de inglés. Ah, bueno. Muy bien. Si te llama Chris Marin, podés contestar. Podés ir. Y, bueno, ¿y qué día quisimos estar en tus zapatillas? Bueno, hace como ocho años, cuando cumplí quince, me fui de vacaciones con mis papás a Nueva York. Y habíamos ido a ver una obra de teatro, ahí en la quinta... No, en la calle Broadway, donde están todos los teatros. ¿Cuál? Y, ¿cuál obra? Sí. Rocky. Muy bueno. Era la obra de la película. Musical. ¿Cómo? Musical u obra de texto. Sí, sí, un musical, un musical de la película. Ajá. Y cuando volví, volví caminando a la noche, nos metíamos por una calle adentro, las que cortan la avenida principal. Y había teatros chiquitos que no son muy conocidos y hay obras que son mucho menos conocidas que las principales. Y en esa época yo no hablaba tanto inglés, entonces no entendía mucho. Y le pregunté a una persona... Bueno, pasamos por un teatro y había, no sé, diez personas máximo en la entrada del teatro. Y me acerqué, le pregunté a una de las personas quién había, quién estaba por salir, porque estaban como esperando, y me dijeron nombre y no entendí quién era. Entonces el papá y me dije, bueno, esperemos, alguien va a salir, porque la gente estaba ahí, igual no era mucha gente. Y a los cinco minutos salió el actor de Harry Potter, Daniel Radcliffe. ¡No! ¡Oh, Daniel! Y lo tenía enfrente. Y, nada, salió ahí, se arrasaba con la gente. ¿El Daniel Radcliffe no es el Señor de los Anillos? No, no, es el de Harry Potter. Yo nunca vi Harry Potter igual, así que... Y el trepúsculo, ¿verdad? Era como el pequeño, pero me acerqué y le traí una foto, todo, se arrasaba con todo el mundo, sacó fotos con mi hermana, con todos. Y, nada, y estaba ahí, igual, se había querido una obra, como yo no soy fan ni nada, no sabía, y tenía en la caminita en la puerta que lo estaba esperando y los guardias lo llamaban como que tenía que ir. Y él, pero hoy se sacó fotos con todos. Seba no hace eso, le termina una obra y les hace falta. No, no, si me pagan la foto, la saco. Si me la pagan, lo saco. Muy bien. ¿Vale? No, vale no, Melu. Melu. Buena historia, pero me parece que sos boleta, Melu. Sí, me parece que sí. Sí, hermosa historia. Qué nostalgia, lo del musical de Rocky, porque un productor había comprado para hacer Rocky acá en Argentina y lo iba a hacer yo. ¿Vos, Rocky? ¿En serio? Sí, sí. ¿En inglés? ¿Vos hacía de...? No, en castellano, pero la pandemia y todo. ¿De qué hacías? No, por eso estoy así físicamente. ¿Pero lo hacías de bolsa vos ahí? Es que me parece que sí. ¿Pero lo hacías de bolsa? Sí. Ah, por eso decía, che, y el texto, no tenés texto. ¿Cómo no tengo texto? Raro. Bien. Bueno, Melu, un beso grande, muy bueno el programa. Dale, gracias. Hasta luego. Hasta luego, vamos a votar ahora mismo. Melina conoció a Daniel... Ragfly. Ragfly. Raglife. Ragfly. A Harry Potter conoció. Ahí está, no está etiquetado, no está etiquetado. Bien. Y Valeria tocó con Coldplay. Toca el violín y tocó con Coldplay. Está bien, Nicola Plata. Yo voy a votar a Valeria. En tus zapatillas voy a votar a Valeria. Y sí, Valeria, mucho, mucho lo que vivió. Valeria se queda con las zapatillas Kyoshi, que combina en un diseño innovador y tecnología para fabricar una línea de zapatillas súper cómodas y ultra livianas. Gracias a su exclusivo desarrollo de tejido Kionit, tus pies siempre respiran y se mantienen frescos. Mantenete activo y activá con Kyoshi. Kyoshifootwear.com.ar. Ahí encontrás un modelo para vos. Si te perdiste el hot sale de Kyoshi, te damos una última chance. Prolongamos las ofertas de hasta el 50% de descuento hasta este viernes. Hasta mañana, así que apurate. Ves todas las ofertas en KyoshiFootwear.com.ar. Kyoshi, innova con tu calzado. Kyoshi te acercó. Quisiera estar en tus zapatillas. Si activás, seguro vivís algo increíble para contar. Todos los jueves, en vuelta y media. Kyoshi, innova con tu calzado.